Amigos fanáticos, bienvenidos al programa más completo de pelota de la televisión venezolana, Béisbol Total. Reciban en nombre del equipo de producción de Atel Americana de Televisión y de mi persona Alberto Ferrer Ávila un caluroso saludo de bienvenida. El programa de Béisbol Total del día de hoy comienza ya. Ya se acerca el final de lo que son las grandes ligas, el béisbol más importante de nuestro planeta y tenemos la oportunidad de ver por primera vez en la historia del béisbol a un venezolano llevarse todos los honores en la Liga Americana y es el premio al más valioso. Estamos hablando del señor Miguel Cabrera, quien en este momento compite con el señor George Hamilton y el señor Mike Trout para llevarse este importantísimo premio. Vamos a presentarles un análisis de esta cerradísima competencia entre estos tres grandísimos peloteros. Los tres pueden llevarse el premio al más valioso. Comenzamos con el señor George Hamilton. Estamos viendo en pantalla su palmarés. En este momento el señor Hamilton ha bateado 519 veces, está de número 27 en la Liga Americana conectando 149 hits, clasificado de número 19 en la Liga Americana con un averaje de 287, número 24 en la Liga Americana, 42 cuadrangulares, el primero en la Liga Americana 123 carreras impulsadas, empatado en este momento con el señor Miguel Cabrera y su récord, el equipo de Texas tiene un récord en este momento de 87 y 59 siendo el primer equipo en el oeste de la Liga Americana con un slugging de 590, estando de segundo en la clasificación del nuevo circuito y un porcentaje de envasados sumado al slugging de 947 y es el tercero de la Liga Americana. El señor George Hamilton tiene un importante chance de llevarse los honores del jugador más valioso este año en la Liga Americana. Analizamos además al señor Mike Trout, el novato maravilla subido al inicio de la temporada por el equipo de Anaheim, que en este momento ha consumido 504 turnos y es el 36º clasificado en la Liga Americana en este renglón. Ha conectado 166 hits y es el octavo en la Liga Americana con un averaje de 329 manteniéndose por toda la temporada en el primer lugar siendo alcanzado en los últimos días por el señor Miguel Cabrera está clasificado de segundo en lo que es el campeonato de bateo. 27 honrones lo clasifican como el décimo tercero en la Liga Americana 77 carreras impulsadas le dan a este novato el vigésimo lugar en lo que es el conteo de más impulsadores en el nuevo circuito. Su equipo, el equipo de Anaheim, y esto es muy importante analizar en este momento se encuentra de tercero en el oeste de la Liga Americana y está luchando por meterse en uno de los dos comodines de esta importantísima liga con un récord de 80 y 67. Pero tenemos que analizar en este momento que desde la llegada del señor Mike Trout este equipo está ganando. También tenemos que analizar a nuestro venezolano Miguel Cabrera quien en este momento tiene los números más ventajosos de los tres Miguel Cabrera en este momento ha consumido 563 turnos al bate está de séptimo en la Liga Americana 186 hits 37 con 330 es el primero en la Liga Americana 38 cuadrangulares para ser el quinto en el nuevo circuito 123 carreras impulsadas lo que ha mantenido a su equipo en el segundo lugar del centro de la Liga Americana y luchando por lo que es el wildcard y por lo que es llevarse este banderín con un récord de 77 y 69 un slugging de 599 que lo pone en el primer lugar de la Liga Americana y un porcentaje de envasado sumado al slugging de 993 clasificándolo de primero en la Liga Americana. Es importantísimo lo que ha hecho Miguel Cabrera este año porque podría ser el primero en llevarse este importantísimo honor para un venezolano en la historia de la pelota mundial. También tenemos que analizar los números de la Liga Americana porque ya está por finalizar el año y tenemos que dar ya las predicciones de los equipos que muy probablemente estén ocupando los sitiales de honor en lo que es el playoff del mejor béisbol de este planeta. Señor, y vamos a comenzar analizando lo que es el este de la Liga Americana. Estamos viendo en pantalla el equipo de los Yankees en el primer lugar de esta importantísima división seguido por el equipo de Baltimore a solo un juego en los últimos días. El equipo de Baltimore y el equipo de los Yankees han librado una interesantísima pelea donde ha sacado los honores el equipo de los Yankees pero el equipo de Baltimore está metido en lo que es el wildcard seguido muy de cerca por el equipo de Tampa Bay que se ha alejado en los últimos días a cinco juegos y medio pero en todo lo largo de la temporada ha estado a menos de dos juegos del primer lugar del este de la Liga Americana seguido por el equipo de Toronto y finalizando este cuadro el equipo de Boston que ya se encuentra eliminado. En el centro de la Liga Americana tenemos al equipo de Chicago White Sox dirigido este año por el señor Robin Ventura un increíble trabajo, lo tiene clasificado en el primer lugar del centro de la Liga Americana y seguido además por el equipo de Detroit importantísimo equipo de nuestro Miguel Cabrera que en los últimos días a bajado se puso hasta un juego de lo que era el liderato del centro de la Liga Americana el equipo de Kansas City ya sin chance el equipo de Cleveland eliminado y Minnesota también fuera de lo que es la competencia Sí señores, tenemos que analizar también lo que es el oeste de la Liga Americana estamos esperando por nuestro equipo de producción para que nos dé las imágenes pero tenemos que hablarles del equipo de Texas Sí señores, el equipo de Texas está liderando desde el inicio de esta temporada esta división de la Liga Americana con 87 y 59 seguido de un increíble equipo de Oakland que ha hecho un trabajo excepcional en la temporada 2012 metido de primero en lo que es la lucha por el Wild Card los angelinos de Los Ángeles también luchando por el Wild Card y estamos viendo en este momento lo que es la lucha por el Wild Card los dos equipos que están clasificados para jugar ese juego extra el equipo de Oakland y el equipo de Baltimore esto en cualquier momento puede cambiar el equipo de Baltimore puede quitarle el liderato al equipo de los Yankees los angelinos de Anaheim solamente a dos juegos y medio el equipo de Tampa Bay a cuatro juegos y medio y el equipo de Detroit quien la tiene un poco más difícil pero está más cerca porque puede llevarse el comodín del centro de la Liga Americana a cinco juegos nosotros de esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa comercial en Béisbol Total pero ya regresamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!